En mi caso, lo que me inspiró para estudiar esta carrera fue en tercero de la ESO, en la Asignatura de Tecnología. Empezamos a dar el tema de las energías renovables y ahí fue como un flechazo para mí. Nosotros estudiamos el grado en Ingeniería Eléctrica y básicamente ahí. Lo vi y dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. En principio sería un sí y un no, porque en parte es una carrera que tiene muchísimas salidas, que se cobra bien y demás, pero yo nunca he sido de números, nunca se me ha dado bien, siempre he sacado cinco de matemáticas, entonces pues claro, ahí estaba el puntillo de decir, pues no sé si vas a poder con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!